Vamos en la receta médica de la Z, ya son las once con catorce minutos y ahora sí doctora, ya llega nuestra primera invitada del día con un tema sumamente interesante, momento de presentarla. Bien, para mí es un placer presentar a la doctora Katia Cabrero Feria, ella es oftalmóloga, graduada suma cum laude en UNIVE y con una especialidad en oftalmología en el INDEM y con una subespecialidad en glaucoma en Ciudad México de EFE. Ella también labora en el Instituto Espaillat Cabral de esta ciudad, situada en la avenida Independencia. Este mes es el mes del glaucoma y por tanto invitamos a una persona que es especialista justamente en glaucoma. Bienvenida doctora Katia. Gracias y buenos días para todos. Y el pueblo dominicano está pendiente de usted en estos momentos. Un tema tan interesante como lo es el glaucoma. Así mismo es, este mes pues celebramos campañas de concientización sobre el glaucoma que es una enfermedad que lamentablemente es bastante frecuente y trae tanto deterioro visual. Exacto, ¿y qué es glaucoma doctora? Defídanos que el pueblo entienda qué es eso, que se le tiene tanto terror, ¿no? Yo la primera vez que lo oí fue cuando el doctor Balaguer. Sí, es una enfermedad en la que causa mucho temor, pero el glaucoma se puede definir como una enfermedad que va dañando de una forma lentamente progresiva al nervio óptico y que trae como consecuencia un deterioro en el campo visual. Que es lo que una persona ve mirando hacia el infinito, ese es el campo visual. Trae en las primeras etapas el paciente básicamente no siente nada, no se siente dolor, no siente picazón, lágrimeo, no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, en este mes hacemos siempre llamados a la población general, sobre todo pacientes mayores de 40 o si el paciente tiene un familiar, papá, mamá, tío o con glaucoma que se chequee pues hasta antes siendo joven para detectar signos tempranos de esta enfermedad. Muy bien. Se dice que es la segunda causa de ceguera en el mundo. ¿Qué hay de cierto en esto, doctora? Exacto, es la segunda causa después de la catarata, que es una causa reversible, es decir, un paciente está ciego por catarata, lo operamos y al otro día puede estar hasta 20-20. Pero el glaucoma es la segunda causa a nivel mundial, pero la primera causa de ceguera irreversible. Quiere decir que si el paciente ha perdido visión por glaucoma, esta visión que ha perdido no se puede recuperar ni aún con el mejor tratamiento. El tratamiento consiste en frenar esta enfermedad, evitar que progrese y conservarle al paciente la visión que tiene. Muy bien. Doctora, nosotros en cardiología tenemos unos niveles para considerar que el paciente es hipertenso. Se supone que en la presión intraocular tiene también unos niveles. ¿Por encima de qué niveles? Ustedes ya dicen que hay glaucoma, ¿no? Porque, se lo digo, porque la persona tiene un concepto errado de que si es hipertenso y a veces un vasito capilar se le rompe por cualquier motivo, una tos, una fuerza, y siempre va muy asustado diciendo que, cuidado, si tienen glaucoma. Exacto, sí. Así mismo. Es una pregunta muy interesante. Pues, la mayoría de la población normal, las cifras es hasta 20-21. Pero, como le digo a todos mis pacientes, cada paciente es diferente y cada nervio óptico es diferente. Existen pacientes con daño en el nervio óptico severo, con presiones menores. Y existen pacientes que pueden tener presiones mayores a 21, que es lo que se considera hasta el límite superior de la normalidad, que son hipertensos oculares. Es decir, es otro tipo de clasificación en donde no tiene glaucoma. Estos números realmente, el especialista en glaucoma o el oftalmólogo, no solamente los mira como un número abstracto, sino evalúa si ese nervio óptico tiene algún daño, si el paciente tiene algún factor de riesgo, y si necesitan hacer estudios complementarios para iniciar o no, o un periodo de observación en ese paciente. Sí, todos los glaucomas son iguales porque yo oigo que hay clasificaciones de ángulo abierto, ángulo cerrado. ¿Cuál tiene, en qué consiste cada uno? Y el pronóstico, si está relacionado el pronóstico con el tipo de glaucoma. Exacto, el ángulo es por donde drena el líquido interno del ojo, que no tiene nada que ver con las lágrimas, es el líquido que tenemos dentro de nuestro ojo. El ángulo abierto es la forma más frecuente del glaucoma, consiste en el 90% de todos los tipos de glaucoma que existen en el mundo, pero el glaucoma de ángulo cerrado es un poco más agresivo porque usualmente los pacientes con este tipo de glaucoma pueden tener niveles de presión mucho más altos e incluso pueden subir abruptamente la presión ocular, constituyendo en estos casos una emergencia. También existen otros tipos de glaucoma secundarios, secundarios a diabetes, secundarios a golpes, traumas, o glaucomas congénitos, pero ya estos son otros tipos de glaucoma clasificados. Se dice también que es hereditario, o sea, si yo tengo un familiar o varios que hayan tenido glaucoma, ¿esto debe ser una razón de urgencia para yo irme a chequear a temprana edad, doctor? Claro que sí, al igual que en todas las enfermedades, la genética será la medicina del futuro, o sea, modificar mediante vectores virales, sería como pues lo que quisiéramos tener los médicos a nuestra disposición para poder modificar esos factores genéticos en el paciente y evitarle como el riesgo de estas enfermedades, pero un paciente que tenga mamá, papá, tío, familiares cercanos con glaucoma debe acudir a su chequeo más temprano. Al igual que las razas, las razas influyen mucho, somos descendientes de una mezcla, raza afroamericana se ve mucho más frecuente el glaucoma. Más que los blancos. En ellos existen otros tipos de glaucoma, y por ejemplo en las razas asiáticas es más frecuente el glaucoma de ángulo cerrado, o sea que todas las razas al final tienen algún tipo de glaucoma más frecuente. Y ha habido casos en la literatura mundial donde una ceguera por glaucoma haya sido reversible. Si el daño es por glaucoma, es decir, hay una destrucción prácticamente total de esas fibras del nervio óptico, no se puede revertir. Lo que muchas veces, en muchos pacientes cuando lo operamos de glaucoma y le quitamos la catarata, el paciente siente una mejoría visual porque le hemos quitado un componente donde le ha bajado visión, que es la catarata, y entonces así el paciente ve mejor. Pero ha sido usualmente porque le hemos quitado la catarata en ese paciente que también hemos operado de glaucoma. Muy bien. Antes de irnos a nuestra siguiente pausa, doctora, me gustaría saber qué es lo que puede alterar la presión ocular. O sea, qué enfermedad, qué situación puede hacer que una presión arterial se altere. Es una pregunta que nos hacen muchos pacientes. Básicamente se modifica más en ángulos cerrados. Si el paciente tiene un ángulo cerrado, algunos fármacos como ansiolíticos, fármacos a veces para la gripe que tienen algunos componentes, situaciones de penumbra. O sea, se llama como a estar, por ejemplo, en un ambiente como oscuro y empezar como a leer y eso. Pueden precipitar crisis en pacientes con ángulos cerrados. En los ángulos abiertos ya básicamente este fenómeno no se da. Gracias.